Tu Norteval Y estos son algunos de los títulos de hoy miércoles 27 de diciembre Bajada al Jagüel, el juez Roberto Gaviña que lleva adelante la causa por la desaparición y muerte de Daniel Solano fijó la fecha para llevar adelante la pericia de bajada al Jagüel será el próximo 25 de enero UNTER y Gobierno mañana se llevará a cabo una nueva reunión entre las autoridades del gremio y el Ministerio de Educación la UNTER advierte que si no hay propuesta de recomposición salarial se va a retrasar el inicio del ciclo lectivo Controles por pirotecnia los concejales del Frente para la Victoria y el Frente Progresista en ver una nota dirigida al intendente para que se intensifiquen los controles de pirotecnia de cara a las fiestas de fin de año declaración jurada esta mañana el secretario general de arte Rodolfo Aguiar fue recibido por el secretario legislativo de la provincia Daniel Ayala para avanzar en el proyecto de ley que plantea la declaración jurada de todos los referentes sindicales de la provincia i y y y y Gracias por ver el video.